Hola, quiero saber cómo estás porque hubo muchos rumores en el día de hoy, viste que Tito no está más con Ricardo Ford y se dice que vos lo estarías contratando para que sea tu guardaespaldas ¿A Tito? Nah ¿No existe esa posibilidad? Si a mí Tito no me da ni pelota ¿Y se siente la ausencia de Tito dentro de esos match? A la gente le hubiera encantado mucho Tito Tito está siendo un tipo muy querido Tito, muy muy querido Tito Pero viste, como el Ford ¿Por qué lo ha hecho? No tengo ni idea, pero... Al parecer es por el protagonismo que tiene Tito, se ve que eso le ha molestado No creo que sea por celo, che Pero Ford tiene todo en la vida, ¿cómo le va a tener que hacer un tipo? Porque Marcelo lo ha hecho un poco famoso Tiene que ser muy pelota, no se va a hacerlo por eso Nah, tiene que ser un culián Hoy hablamos con una amiga de Ricardo, que es la novia de Tito Y ella contó que Ricardo tenía ganas de que Tito ingresara a Usomach A reemplazar a Lorenzo Lamas Para que vaya junto con vos al telefónico Y que a vos te deje a un lado y de esa manera te dejabas fuera del certamen Yo si te digo que el chancho es colorado es porque tengo mechón de pelo en la mano Yo de putaria no me llevo Viene que ser, lo echa Tito, lo echa la novia también Ahora sabe la actividad bosta No creo que Ford No creo que Ford vaya a sentir cero ni de mí, ni de Tito Si Ford tiene todo en la vida Yo creo que no pasa por cero y no creo que ese putaria sea cierto Para mí creo que no Tendría que conversarlo con Tito yo Pero que me lo diga adentro de Ford Claro ¿Y quién creen que...? Si yo tengo los huevos, si yo tengo los huevos, me lo diga frente a mí ¿Y qué ausencia se notaría más dentro de Showmach? ¿A un Ricardo Ford o a un Tito? Porque Ricardo dice, si Marcelo contrata a Tito para que esté en Showmach En este momento lo aman a Tito Lo aman a Tito O sea que Tito es más importante que a Ricardo Ford En este momento sí ¡No! 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 ¡No!